Es muy ignorante el que lo dice y más ignorante el que lo cree. Nadie te provoca por medio de una brujería o santería una enfermedad. Carla Panini se dirige ahora a las personas que la acusan de haberle hecho magia negra a Carla Luna, mencionando, es muy ignorante el que lo cree. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Tras las declaraciones del empresario Felipe Silva, quien aseguró en un momento que Carla Panini y Américo Garza le habían realizado trabajos de brujería para perjudicar a Carla Luna, la ex comediante, por fin después de un buen tiempo, quiso enfrentar la polémica. Como ya te lo había comentado en un video pasado, gracias a un screenshot que Felipe Silva compartió al programa de primera mano, pudimos leer que él decía, Conmigo ten cuidado, porque si quieres hablo de las brujerías y trabajos que le hicieron a Luna. Tú dices si le sigo o no. En esa conversación Felipe Silva aseguraba que estaba hablando con Américo Garza, y en el momento en el que él menciona estos trabajos, Américo se pone en un plan de, bueno, está bien ya, ¿cuánto quieres por tu silencio? Ahora es Carla Panini la que quiso hablar al respecto de esto, y declaró categóricamente lo siguiente. Es muy ignorante el que lo dice y más ignorante el que lo cree. Nadie te provoca por medio de una brujería o santería una enfermedad. Eso no existe. Aquel que, aquella persona o aquella persona o aquel gente que se dedica o que hace eso, pues nada de eso tiene poder. Entonces, si él dice que yo practicaba santería, pues no sé ni de dónde lo sacó. Que si yo, eso no existe. Para empezar no existe porque la santería ni ninguna brujería hace que tú tengas una enfermedad. Como te digo, es de gente ignorante decirlo y más de gente ignorante creerlo. De igual manera, al ser cuestionada por Gustavo Adolfo Infante, sobre cuál es su estado anímico, después de haber tenido tantas críticas y que tantas personas se hayan arremetido en su contra, Carla Panini mencionó... Pues fíjate que me siento fuerte porque mi familia sabe quién soy yo, Gustavo. Mi gente cercana sabe quién soy yo. Gente con la que he trabajado sabe quién soy yo. Gente que... Pocos amigos, pero aún tengo pocos. Porque también te quiero aclarar que en este medio, cuando sale un escándalo negativo, tú sabes que todos salen corriendo. Claro. Y así me ha pasado. Pero han quedado pocos, pero se han sido verderos. Ellos saben quién soy yo. ¿Quién soy yo? Ellos saben. Y con eso me baste y me sobra. Al final de cuentas, toda esa gente de redes sociales, pues... A mí... No me dan trabajo, honestamente. Yo trabajo en otras cosas. De igual manera, Carla Panini quiso hacer sus declaraciones sobre Fabiola Martínez, quien en su momento aseguró haber tenido una relación con Américo Garza. La polémica comediante Carla Panini dijo que no sabía de ella. E insinuó que detrás de sus declaraciones está la familia de Carla Luna. Mencionando... Yo no la conozco mucho a ella. Sé que es un edecán del programa de Oscar Burgo. Sé que es un edecán de Guerra de Chistes. Yo no... Una vez nos fue a ver ella y amistades de ella al Domo Cari, aquí en Monterrey. En un show de lavanderas que tuvimos, nos tomamos una foto. Lo que sí sé es que ella es muy amiga de la hermana de Carla Luna. Son muy amigas. Eso sí lo sé. ¿Y a ti nunca te dijo que andaba con América? No, no. Yo no puedo decirte nada de eso porque realmente ni siquiera lo tomo en cuenta. O sea, lo inventaron. Aquí hay mucha historia perfilándose hacia... hacia una serie, Gustavo. ¿De televisión? De bioserie, televisión, lo que tú quieras. Y es así como la entrevista de Gustavo Adolfo Infante realizada con Carla Panini y Américo Garza da demasiado de qué hablar. Pero como ya te lo mencioné en un video pasado, al parecer, tanto Panini como Américo no quedaron conformes con esta ya que no se les preguntó lo que ellos querían que les preguntaran o al menos de la forma que ellos querían. Normalmente en este tipo de entrevistas pactadas hay un guión. Literalmente la persona que va a preguntar sabe cuáles son las preguntas al igual que el entrevistado. Y digamos que en un momento claro que pudieron haber practicado las respuestas. Pero bueno, a final de cuentas seguiremos escuchando y estaremos bien al pendiente de todas las declaraciones que hace ahora Carla Panini. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de la entrevista que dio Gustavo Adolfo Infante con Carla Panini y Américo Garza. ¿Te gustó? ¿Te pareció real? ¿Te hubiera gustado que le preguntaran algo en específico? Dímelo aquí abajo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Además en Facebook puedes seguir nuestra página para que en todo momento te lleguen las notificaciones de cada vez que subamos una publicación o un video. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.